¿Qué es la Fiesta de la Cerveza? Es familiar y la verdad que estamos satisfechos, anoche tuvimos que cortar a las 2 de la mañana porque no se querían ir y esta noche creo que va a ser más, pero bueno. Y hoy peor que es viernes encima. Exactamente, mañana y aparte anuncian que mañana también va a estar lindo, así que bueno, estamos contentos porque estamos ofreciendo algo distinto, tanto a la gente de nuestra localidad como al turista. Contemos a la gente, ¿qué están ofreciendo? Hay distintos puestos, ¿no? Sí, por supuesto hay puestos de comida, de cerveza, la entrada acá al lugar es gratuita, o sea, el que quiere venir a ver el espectáculo y no consumir nada puede estar. O sea, por eso te digo que es un evento que lo tienen que disfrutar y aprovechar y bueno, la idea es que esto siga en la agenda y seguirlo repitiendo, ¿no? ¿La mesa, la silla es algo que ponen desde el municipio aquí en La Costanera? No, no, lo han puesto los mismos Fultrat, o sea, el municipio colaboró con lo que es el escenario, el sonido, en otras cuestiones también, pero bueno, nosotros estamos muy conformes, siempre hay algún problemita porque son, viste, los comienzos, la primera experiencia, pero bueno, la vamos preparando y pienso que cada vez va a ir saliendo mejor. ¿Primera vez entonces que se hace? Primera vez, primera vez. ¿Salió como una previa para la fiesta de la Candelaria? Sí, sí, nosotros, bueno, la fiesta de la Candelaria, creo que este año nos va a superar más que el año pasado, ya tenemos todo listo, ultimando últimos detalles, pero bueno, pensamos que, ojalá que el tiempo nos acompañe como hoy, eso es lo más importante porque es el único problema, lo mejor que podemos ya tener y vamos a tener un gran cierre que también es otro desafío, con el Tano Romero, que vamos a Cuarteto y Cumbia y bueno, algo nuevo, o sea, es como que al festival nosotros le vamos a hacer un gran desafío, estamos probando alguna otra cosa como para, bueno, que siga creciendo, ¿no? Recordemos en qué fecha va a ser la fiesta de la Candelaria. Es el primer sábado que viene, es el primero de febrero, a las 20 horas estamos convocando y bueno, los esperamos a todos, ya sea de las comunidades vecinas, a nuestros turistas y a nuestros vecinos. Bueno, Fernando, la cerveza de San Antonio por supuesto presente en lo que es esta fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, la verdad que estamos necesitando un evento como este acá en San Antonio, es el primero, estamos muy contentos de participar en él, así que bueno, acá estamos entre cerveceros de Sierra Chicas, que tienen muy buenos productos también. ¿Y por qué estás ofreciendo? ¿Qué variedades tenés acá? Tenemos cuatro variedades, tenemos miel y jengibre, tenemos una APA, una Golden y una Porter. ¿Qué es lo que más pide la gente? Hay público para todo, de todo, bien de todo. ¿Algo suave y también algo fuerte? Hay gente público para todo. ¿Hace cuánto que trabajás en este rubro? Hace más o menos 15 años que fabrico cerveza de que está en Buenos Aires, que hacía en casa. Bueno, me mudé acá a Córdoba con una ollita de 40 litros y bueno, ahí arrancó mi producción acá en Córdoba nuevamente, así que bueno, estamos recién levantando un poco de cabeza. Bueno, está en auge justo en esta época, ¿no? La verdad que sí, la verdad que somos muchísimos, donde vayas hay un cervecero y da gusto que haya cerveceros en todos lados porque se puede apreciar la buena cerveza en todos lados, porque hay muy buena calidad de cerveza donde vayas. ¿Mucha gente ves acá presente en el evento? Muchísima, muchísima, la verdad que estamos muy contentos porque San Antonio necesita algo así, tiene un espíritu más familiero, más que borrachín. Uno dice fiesta de la cerveza, pero la verdad que han reunido todas las condiciones para que la gente pueda quedarse acá, disfrutar todos en familia de un evento importante como este. Bueno, Gabriel, presentes en esta primer fiesta de la cerveza en San Antonio, ¿cómo lo están viviendo? Muy bien, gracias, la verdad que muchísima gente. ¿Desde qué hora están? Porque es desde temprano, ¿no? Desde las 18 horas, en realidad el movimiento empieza hasta ahora recién. ¿Cuándo sale el río? Exactamente, sí, pero bien, muy contento por el lugar. ¿De dónde vienen? Bien, venimos de Río Ceballos, nosotros somos productores artesanales, la cerveza hace 10 años que existe, y bueno, la marca Isquitipe significa agua que corre entre los ríos, es el nombre o origen de Río Ceballos. ¿Y qué variedades trajeron para este festival? Para este trajimos la Golden, que es una rubia suave, una Iris Red, que es la roja, la Porter, que es una en estilo negro, y la Apa, que está muy de moda últimamente, que es una cerveza lupulada. ¿Qué es lo que la gente más elige? Porque tenés desde suave hasta una Apa, que es fuerte. La que está más saliendo en esta feria ha sido la Iris Red. Sí. ¿Qué ves? ¿Mucho turismo? ¿Locales? Muchos locales, mucha gente local. Por lo menos lo que hemos hablado es mucha gente de acá. Bueno, decías que es cerveza artesanal. Es muy difícil. ¿Cómo es el proceso? No, como todo proceso industrial, pero en forma artesanal, digamos. ¿Cuánto tiempo lleva? Y para que las cervezas estén listas, tienen que hablar entre 15 y 20 días, no menos que eso. Eso es desde que se empezaba a fabricarla, hasta que fermenta, madura, se embarrila, y está lista para ser servida. ¿Es algo que rinde económicamente? Porque sabemos que hoy está en auge, hay muchos cerveceros artesanales. En este momento te diría que no. Los precios de los insumos son todos dolerizados. Y los precios de venta no se pueden modificar porque si no, no se vende. Así que estamos en un momento complicado. Así que les viene bien este tipo de fiestas. Por supuesto, sí, sí, sí. Siempre suman. Aparte damos a conocer un poco los productos, las cervezas artesanales. En Córdoba hay muy buenas cervezas artesanales. Tenemos que aprovechar. Bueno, Sebastián, si te pinta, charlamos un poco. Hacen una nota, si te pinta, dale. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sebastián presente en este festival de la cerveza? Sí, sí, acá presente, apoyando acá a los cerveceros locales, a los productores. La verdad que mucha gente, muy lindo. San Antonio está muy lindo. La gente está de vacaciones y la verdad esperamos muy mucha gente. Y bueno, vinieron la gente al final, colaboró bastante. Bueno, recién hacíamos el chiste porque justamente se llama así esta cervecería, ¿no? Sí, exactamente, sí. Somos tres socios. Solamente vos te animaste a hablar, ¿no? Hay que mostrarlos que ellos no se animaron a hablar. Exactamente. Hay que sacarlo también en cámara. Y bueno, hace tres años que estamos con esto. Salió así de nada, en un asado. Y bueno, decidimos poner esto y decidimos poner el nombre de eso. Y acá estamos. Justo con alcohol la idea, ¿no? Y siempre basado en eso, la verdad, sí. Siempre basado en eso. Digamos, ¿qué podemos, dónde podemos trabajar, dónde seamos felices? Y elegimos esto, la verdad. ¿Cómo les está yendo? Porque sabemos que está en auge la cervecería artesanal. Sí, la verdad que muy bien, digamos, está muy de moda. Está muy de moda. La gente también viene, pregunta bastante, se sorprende por los diversos gustos que hay. Y bueno, y tenemos buena aceptación del público también. Vemos que tienen cuatro variedades de cerveza, ¿no? Sí, tenemos cuatro variedades de cerveza. Tenemos Stoke, tenemos Ipa, tenemos una Scotty y tenemos una Golden. El que te puede explicar mejor eso es él, que es el que se encarga de... Juan Fassi se llama, alias Zurdo. Bueno, Juan, alias el Zurdo, ¿qué es lo que la gente más está llevando? La Ipa, está saliendo mucho la Ipa. Fuerte la Ipa. Sí, pero como que es una novedad, hoy está de moda, así que sí, sí, sale mucho. Y la cerveza negra, la Stoke, también está saliendo bastante. ¿La Golden es la clásica, la tradicional? La clásica, la más suavecita, para matar la sed, es la ideal. ¿La Brown Ale? ¿En qué consiste? La cerveza roja, también es suave, unos toques dulces, así que también muy ricas. ¿Cómo les está yendo en esta fiesta? Muy bien, la verdad, ayer mucha gente y hoy me parece que va más gente que ayer. Bueno, ¿cómo es el proceso para esta cerveza artesanal? ¿Cómo se divide en el trabajo, ya que son tres socios? Bueno, yo y él y Federico hacemos la cerveza y Sebastián se encarga de la venta, así que ahí estamos. ¿Se dividen los roles? Nos dividimos un poco los roles, sí. ¿De dónde son? De un quillo, somos de un quillo, sí. Hace dos años que estamos con... ¿Están presentes siempre a este tipo de fiestas? Estamos con Cervecero Sierra Chicas, somos parte del grupo Cervecero. ¿De un tipo de Úrsula también? Sí, 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 sí. Entre Úrsula y nosotros organizamos Cervecero Sierra Chicas. ¿Se suman a esta fiesta de la cerveza en San Antonio? ¿Qué están ofreciendo la gente? Mirá, primero que nada, muy agradecido con la gente de San Antonio. En este momento estamos ofreciendo tres cervezas. Tenemos una Colch, una Iris Red y una Season Ipa. Son tres cervezas con súper tomabilidad, la estamos pasando muy bien. Somos Ale Pinta, él es mi socio que trabaja conmigo. Mucha gente se acercó, ¿no? Pero la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Para ser una de las primeras veces que se hace este show acá, muy bien, muy bien la convocatoria. Hermoso. ¿Qué es lo que la gente más elige de estos tres tipos de cervezas? Y la Roja es una de las cervezas que más gusta. Una cerveza caramelizada, con un poquito de lúpulo. Y si no, las rubias son como las más tradicionales. Pero actualmente hoy se están jugando muchos. Se están jugando a la Ipa, que es una cerveza un poquito más amarga, con un poquito más de personalidad. Pero la verdad que una cerveza que está cada vez ganando más mercado. ¿Hace cuánto que están trabajando ustedes en este rubro? Y hace un año aproximadamente que estamos en el rubro justamente de la cerveza artesanal y creciendo muchísimo por suerte. ¿Y qué partes son específicamente? Yo soy de Río Ceballos y él es de Sal Si Puedes. Estamos pegaditos a una cuestión de 5 kilómetros cada uno. Bueno, ¿y cómo le está yendo? Porque está en auge ahora actualmente la cerveza, ¿no? Bien, bien, por ahora muy bien. La verdad que creciendo, reinvirtiendo mucha plata, que la verdad que es algo que podemos agradecer. Así que la verdad que, como te decía, la gente está cada vez consumiendo más, con estilos cada vez diferentes, no se queda con un solo estilo, uno rubio. Así que la verdad que muy contentos. ¿Cómo es el proceso para hacer esta cerveza artesanal? Y el proceso es, bueno, se hace, se saca de la malta, se fermenta junto con los lúpulos y después, bueno, se deja fermentar y una vez que se termina se carbonata la cerveza y después ya se embarrila directamente para la venta. Lleva mucho tiempo, ¿no? Y depende del estilo, puede llevar 7 días, 4 días, depende del estilo que necesite para fermenter y lograr el alcohol y el sabor que se necesita. Se está estableciendo ya en Córdoba esta provincia la cerveza, ¿no? Y queremos eso, queremos eso que se establezca directamente en la Argentina, que esto crezca, que no sea solamente en Córdoba, que sea en todas las provincias. Vemos que esta está en auge y hay que ponerle un poco más de onda, lo que no se anime a probar cerveza artesanal, que tenga gana, que se anime, que una vez que empieza a tomarla se da cuenta que son muy ricas y que tienen hasta capaz que una diferencia de la industrial, digamos. Así que tienen que probarla, no lo duden. Por ahí las primeras experiencias no van a ser las más satisfactorias, van a tener por ahí... No, está muy amarga, esta no me gustó, pero denle un poco más de bola hasta que su paladar se acostumbre y no van a querer tomar más quilmes. Así les decimos, chicos. Totalmente. Bueno, acá tenés ya una cerveza, mirá. Vamos a terminar la lota disfrutando, ¿eh? Disfrutando, a ver. Riquísima, ¿eh? Muy buena.